¡Oye! Ahora que comprendas que te amo Sé que estoy diciendo el sentimiento Yo comprendo que ahora te molesta Es real lo que te estoy diciendo No puede salir de mi cabeza Pero cálmate, suéltate Entra en la nota y relájate Pero cálmate, baila pues Entra en el swing y relájate Pero cálmate, baila pues Entra en la nota y relájate ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vivo! ¡Vuélvelo a sonar! ¡Pum! ¡Pum! ¡Viva! Hermano Leiniker Que Dios me lo bendiga Me le dé vida Me le dé salud Que es lo que necesitamos todos Para seguir adelante Yo sé que el resto lo pone usted Donde sea Y cuando sea ¡Feliz cumpleaños compadre! ¡Fuerte! ¡Feliz cumpleaños compadre! ¡Feliz cumpleaños compadre! Es muy triste Temer que terminar Si tú sigues así Es muy chiste Ya emmen de mi rol ¿Qué más queréis de mí? Esa noche no tuve importancia Me parré por culpa de los tragos Iba a ser señores calles grandes Iba a ser si se sentó a mi lado Ella sabe que tú eres mi reina Ella sabe que yo a ti te adoro No le paré volar a la chisposa Eso solo que lo arruinan todos Pero cálmate Suéltate Entra en la noche y relájate Pero cálmate Baila pues Entra en el swing y relájate Pero cálmate Baila pues Entra en la noche y relájate Y relájate Ay pero cálmate Baila pues Entra en la noche y relájate Pero cálmate Baila pues Entra en el swing y relájate Oye Tanto Carrascal El Tantismo Enquilla No te había visto oye Y la gente del Pum Pum Hasta el punto amanecí Oye Uri Oye Uri Y Ubalofe Con mucho cariño Habla Como decía el Gavirón Mayor ¿Cuándo vas tú? Baila Pero cálmate Suéltate Entra en la noche y relájate Pero cálmate Baila pues Entra en el swing y relájate Salve Muchas gracias, gracias